Es como, hoy día ya todo el mundo hace como stand-up comedy, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ella lo hace... Hay imitación. Ajá, hay imitaciones, pero Rochelle lo hace como tipo burlesquero, ¿no? Sí, es como un show como bastante de los 50, 60, cuando todavía era como muy de revista, muy de comedia, muy así. Ella canta temas que yo la verdad no había escuchado, no sé si sean de su opinión, pero pues son temas como bonitos, o sea, temas sin manílicia, cosas así. Y pues bueno, tú entras y ya te sientas. Tú entras y ya te sientas. Lo que no me gustó de ese lugar es que hay personas que realmente nada más van para buscar sexo. Sexo por... Ay, ¿cómo crees? Con trans... No, de verdad. Y fue... Para mí me resultó bastante incómodo porque ya dije, bueno, pues voy a ir a la iglesia de mis papelas. No. Pues estaba así. Y en la mesa del lado vi unos señores, pero señores como de 60... Yo quiero de 50, 60 años. Y así se acerca y me agarra la pierna y me dice, ¡Qué bonita estás! Y yo... ¡Ay, no! Pero a ver, pero que te diga, que te dijo, ¡qué bonita estás! Y tú me dijo, ¡qué bonita estás! Y yo así de... Entonces, pues yo así... Yo la verdad, yo no sabía de qué se trataba ese lugar. Y yo me puse nervioso porque dije, si ahorita yo me porto grosero, puede que igual me forzan a algo o me muegan. No sé. Entonces yo no me quise portar grosero y pues le hice la palabra. Pero ya después este señor me dijo... Ya, ¿cómo de ahora? Ajá. Me dijo, ¿ves al compadre que está allá enfrente? Pues él es mi amigo y queremos un trío. Y yo así de... Y yo así de... La verdad es que me dio mucho miedo porque yo no sabía cómo reaccionar. Entonces, pues yo le enseñé la corriente y todo. Y ya después me dijo que sí bailábamos, pero yo traía unos lacones sopres. Y a mí la verdad, yo nunca le doy nada con eso. Pero pues ya él me enseñó y todo, ¿no? Este, y así me decía, te pita una copa y todo eso. Y yo, ¿no quieres fumar? Amiga, ven, te pita una copa. Y yo, no puedo. Entonces, ven, te invito un café. No voy a decir nada. Y ya pasó, ¿no? Yo estuve ahí toda la noche. Y ya después... Yo le estoy solo. No voy solo. O sea... Imagínate, no voy solo así. La verdad es que... Qué huevo. Y ya después... Como que... Ya se quería pasar de listo y me empezó a hablar. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, soy chava. Yo le dije, yo no vengo a esto. Es... ¡Vengo a esto! No, yo le dije, yo no vengo a esto. Es la primera vez que vengo a conocer y... O sea, ¿no? Soy colegiala y religiosa. Chava. Y estaba... No, estaba bien pinche fuego, aparte. Qué mierda. Ni de buen cuerpo ni nada. No, nada. Era un señor, señor. Sí, peludo así. Pues ya estaba muy grande. O sea, con todo respeto para los señores grandes. A mí no me gustan. A mí sí. O sea, sí, sí me gustan mayores. A mí me gustan mayores. Pero no tanto. O sea... Pero bueno. Este... ¿Cómo te desabandaste? No, pues ya le dije que ya me iba. O sea, porque estuvo ahí toda la noche. Y por la ventana. Estuvo ahí toda la noche. Y ya como vio que no le aflojaba, pues ya se fueron con otras y las otras luego, luego se fueron. Pero a mí también me dio miedo porque ya había personas como... Como de uno... Arriba de 40 años. Se me quedaban viendo bien feo las demás. O sea, las demás... Como de tercero y a poco. No, se me quedaban viendo como que... Por allá en Madrid. Ajá. Porque... O sea, estas personas estaban hablando conmigo y yo les decía que no, que no, que no, que no, que no. Y ya después fueron con ellas. Y ellas luego, luego le dijeron que sí. Y se fueron. Pero sí, o sea, como que me vieron feo así como... Esta pendeja es nueva y... Nos está quitando la gente. De verdad, no sé. No, no hablo... No tengo la intención de hablar mal del lugar. Pero no sé si ahí... O sea, como un punto de encuentro o algo así. A mí me parece. A mí me pareció que sí. Este... Pero pues bueno, o sea, yo fui a conocer y ya, ¿no? Entonces, yo me salí como a las cuatro de la mañana. ¿Por qué? Era ya tan asustada. En tímida. Entonces, estaba asustada, no estaba. No, la verdad es que no estaba tan asustada. Fue divertido porque también conocí a una... Este... A una chica que es travestiada. Y ya estaba grande. Y me dijo, oye, tú eres nueva por aquí, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues vente para acá, pendeja. Y ya me hizo... Sí, güey. Y me hizo la plática. Y o sea, chida, chida. Pero ya así como si... Yo quiero que tú seas mi hija. O sea, que siempre he querido tener una hija, no sé, pero... ¿Cómo te llamas, pendeja? Y ahí ya me empezó... O sea, eso fue divertido, la verdad. Este... Y ya me dijo, pásame tu teléfono. Y se lo pasé, pero no se lo pasé mal. Porque... Pues obviamente yo no quería seguir en ese perro, ¿no? O sea, yo quería conocer. Entonces ya después quedó que me iba a marcar. Porque es como se lo diman. O sea... Este... Y ya después me salí a las cuatro de la mañana. Y le dije a la persona de recepción. Oye, consígueme un taxi, ¿no? Porque ya me quiero ir. Y me dice, no, pues no, no tengo. ¡Todo! Así. Así. Y me dijo, pero si quieres aquí en el hotel que está a dos cuadras. Tienen taxis seguros. Y yo así, vean. Entonces ya me salí. Ya no podía con las patas. O sea, ya tenía como cuatro y ocho horas con las patas. Entonces, yo creo que ya he sido la vez que no se amó. Pero... Fui al hotel. Y así me vieron entrar. Y la verdad fue... Fue muy feo, amigos. Porque me dijeron, ¿vas a traer el cliente? Y así. ¿Esto? ¿Cómo? ¿Por? No sé si... La verdad me veía muy bien. Jugosa su fuerza. O si pensaron que yo me dedicaba a eso. Pero ni al caso. Entonces, me dijeron, ¿vas a traer el cliente? Y le dije, no, es bueno, quiero un taxi. Me dice, no, no tenemos. Así súper grosero. La verdad no me acuerdo el nombre del hotel. Sino en este momento los quemaban. Pero bueno. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a una avenida, ¿no? Y ya, camino a una avenida, pero pendejamente no me fijé. Y era Tlalpán. Tlalpán. Que se te empiece la parada. No, no, no. No, es que... Tlalpán. Cuatro y media de la mañana. Ya. O sea, yo dije, pierre en la que me metí, ¿no? Entonces, yo dije, aguante pasar un taxi súper rápido, súper rápido. Entonces, me llegan dos viejas que sí se dedicaban a eso. Y me dicen, ¿con quién vienes? Y yo así, ¿cómo que con quién vengo? Dice, sí, no te hagas pendeja, ¿quién te maneja? Y yo así de, hijo de no, ahorita me van a pegar. Yo dije, no, pues es que yo no me dedico a esto. Y me dijeron, no, no te hagas pendeja, que no sé qué. Y le digo, no, no. Te ves ancha. Te ves más recorrida que un atos de taxi. Y yo les dije, no, de verdad, yo no me dedico a esto. No quiero problemas. No, malita. Y me dicen, a ver, ¿qué traes en tu bolsa? Yo dije, no, ya. Mi Apple Pay. Valió mal. Ya, valí, madre. No, pues nada más traigo mi celular y mis cigarros. Y mi Price Shoes, mi catálogo. Y mi catálogo de Johnny Flay. Y me dijo, ¿qué quieres comprar de otro? Y vendo a tu persona con separadora. Y por un porción. Y que, por. Nada más te encargo que no me rayes en la boca. Como una hojita y yo con un sticker. Pero no me lo rayes. Y también vendo con corredor. En tanda. No, pues ya dije, ya, dale y mandame, ¿no? Entonces me revisaron la bolsa. Y dijeron, no, pues sí. Bueno, nos regalas un cigarro. Y yo, sí, llévese los ojos. Pero yo se los juro. Yo quería chillar. Yo quería chillar así mucho. Me dio mucho miedo. Entonces, pues ya, este. Ya el último me dijeron. No te hagas pendejas. Si te dedicas a esto. Pero bueno, ya. Suerte, manita. Y me dieron un beso. Y yo así de. ¡No! Entonces, pues bueno. Pues ya que me dio. Sí, pues yo dije. Bueno, pues eran mis amigas, ¿no? Ahorita saco lo de la noche. Entonces, una selfie. Una selfie y todo temorizado. O sea, aquí puteando. Al face. Con amigas de la chamba. Ay, no. Pero de verdad me doy mucho miedo. Y luego yo le dije. No, cállate. Que se para un carro. Y me dice. ¿Cuánto? Y le digo. No, le digo. No, ya, ya me voy. Ya chequé esta. Yo le dije. Si le digo que no me dedico a esto. En la vida me va a creer. Ay, me va a empezar a decir esto. Le dije. No, ya me voy. Y yo, espérate. Y ese me dijo. Ah, bueno. Y luego ya. Pasaron como tres minutos. Y se para otro carro. Y me dice. ¿Cuánto? Y le digo. No, ya me voy. Y me dice. Pero eso no quiero oral. Y tú. No se me da eso. Y le digo. No. Y tú estoy hablando de que mucho. Y estoy cansada. Le digo. No, papacito. Ya me voy. Y así en mi papel. No, dije. No, yo no quiero ataques o algo así. No, ya has escuchado que sí. De repente la sube y despega. Y así. Entonces yo dije. No, pues me aportó así. Y pues ya. Y como a los tres minutos. Igual se paró un taxi. Y este. Y era un viejito. Super amable. Un chucho largo. Y este. Me dice. ¿Qué pasó, mija? ¿Ya te vas a tu casa? Sí. Me dice. ¿Ya te vas a tu casa? Y yo. Este. Sí. Y me dice. ¿A dónde vas? No, pues yo aquí. A que se me ha aliviado. ¿No? Y me dice. Ah, bueno. Pues súbete. Y yo sí dije. Ah, bueno. ¿Pero vamos a cobrar con este salón? No. Y me dice. ¿Cómo te llamas? Y yo. Wendy. Eric. Y dice. No, mija. Tu nombre de mujer. O sea. Mi hija. Yo creo que el señor ya se conocía a todos los de por ahí. ¿Ya estás en tu papel o no? Le digo. No. Este. Soy muerta. Y me dice. No tienes mucho en esto, ¿verdad? Y yo digo. No. Es que no me dedico a esto. Te vas a dar. Es que no me dedico a esto. Eso me dejaba. Y me dice. No te creo que no te dediques a esto. Dice. ¿Qué se me hace? Que más bien acabas de empezar. Y eres nueva. Y tienes miedo. Dice. He conocido a varias como tú y yo. Ah, bueno. Dice. Pues yo soy Don Chucho. Regularmente siempre ando aquí en Talpan de 2 a 6 de la mañana. Yo llevo a las chicas. Y que no sé qué. No sé de varios hoteles. Y yo. Ay. Gracias. Pero voy a ir aquí a mi adulto. Y aquí a sentar. Y me gustan los lejos. Sí. Y pues ya me llevo a mi casa. Y todo el lejito. Súper amable. Y este. Y pues ya. 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 Salgo. Pero échale ganas. Para que triunfes en esta. Sí. Pero no te te dio cuerpo. No. No, no, no. Pues ya. Ya me podía. Ya quedó. Porque ya enseñé. Como de unos. Arriba de 60 años. Pero amable. Súper amable. Don Chucho. Ajá. Y este. Y pues ya. Llegué a mi casa. Y ya. Pero. O sea. Fue una experiencia. Pues que yo ni siquiera. Me imaginé que me iba a pasar. O sea. Yo dije. Voy. Voy a estar dos horas. Y ya. Me voy a alcanzar de los tacones. Me largo. Y. 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 Y ya pasó. ¿No? Este. Pero. Yo la verdad. No sabía. Lo que iba a pasar esa noche. No sabía. A las personas. A las que iba a conocer. Y sobre todo. Pues el riesgo. ¿No? Que. Que. Pues que se corre. Porque. Pues es. Es. Bueno. No es una profesión. Pero pues es un oficio. Pues bastante peligroso. O sea. La chica. Oye. Pero. Tú. Este. Tú. Tú le recomiendas a alguien. Ese lugar. En cuestión de. Desmadre. Si. Si les gusta. Vestirse. Si les. Si les gusta. Ese rollo. Está súper bien. O sea. Porque es un espacio. En el que tú. Puedes sentir libre. Nadie te critica. Pero que no vayan solos. Ajá. Que no. Que no vayan solos. Si no conocen. No vayan solos. O sea. De verdad. No te critican. Si no te sabes maquillar. Si no te sabes poner la pestaña. Si no sabes andar en tacones. Es un espacio. Neta. Súper padre. Donde tú. Te puedes sentir libre. Y cumplir. Pues esa. Esa fantasía. ¿No? Obviamente ya hay personas que van. Como mucho más exploradoras. Y yo sé. Está padre. Pero. Si. Si es la primera vez que van. Este. No vayan solos. Es como. O sea. O sea. Como me recomiendo. O sea. Pero. Pues es un lugar. Bueno. Para divertirse. Lo recomiendo. Sí. Sí lo recomiendo. La primera vez. La primera vez. Ay no. Pues que feo. Una pequeña. No puede estar satélcal con nosotros. Porque. Hay. Como experiencias. De esas hay muchísimas. Pero. Bueno. La intención. Es que ustedes tengan sus propias experiencias. Y. Y pues lo disfruten, así como René, pues bueno, o sea, a ustedes si les encanta o quieren experimentar esto Y pueden empezar desde su casa, no ustedes solos, su recámara o pues con amigos, ¿no? O sea, pueden también trabajar con amigos que tengan las mismas aficiones y así Y él y yo, obviamente